de la ciudad de San Francisco 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 muerto vamos a ver primero a una de las vecinas que estaba sentada ahí con el oficial cuando fue atacado y yo me iba a matar ¿a quién a él? al teniente al teniente ok ok y entonces ¿qué ocurrió después? sé por la balacera y usted no pudo se tumbó a uno y después el otro se iba a ir en el motor y llegó a tumbarlo tumbó a un mito en el motor y salió a cumbir en el otro pero llegó también otro de ahí está herido ¿cuántas personas heridas resultaron? uno de los trascadores y él también ¿y el policía? ok ¿cómo le llaman esto para acá? la voz ¿el nombre de tuyo cuál es? es ahí la voz que escuchaban del entrevistador es la del periodista Máximo Peralta de San Francisco de Macorís a quien agradezco que ha compartido este caso vamos a ver porque Máximo entrevistó a mucha gente que lo ha visto pero quiero compartir vale una señal este como ejemplo de una familia que fue atracada de forma previa antes de que se produjera el incidente que terminó con la vida de uno de ellos hermano dime ¿cómo dice que el motor arrancó a alguien? yo yo entraron a la casa la puerta estaba encerrada la de frente y nos engañonaron nos tiraron al piso y usaron la llave de abrir el frente entonces un llavero tenía varias llaves y yo le dije a un sobrino mío como que moviera los pies cerré la puerta y empecé a bocear entonces ellos de pecatrace que yo estaba boceando ¡saca la pistola, saca la pistola! me dejaron el motor en el frente tiraron el llavero y emprendieron la bolida se llevaron el teléfono de mi papá y de mi mamá y dos mil pesos en el vestido ok entonces luego que llegaron a este barrio ¿qué ocurrió? perdón luego que llegaron aquí no, como a los cinco minutos recibí la noticia de que lo habían matado enviaron una foto y verifiqué que uno de los que estaba herido en el suelo era uno de ellos mismos ¿de dónde son ellos? ¿saben? no, no sé no sé de dónde son ellos ¿primera vez que lo ocurre esto a ustedes? sí, primera vez ok ¿cómo le llaman esto para acá? esto es La Guasuba y donde nos iban a atracar es el cercado ok, ¿el nombre tuyo es? Luis Abreu gracias Luis don, dígame en relación a esta situación ¿qué le ha pasado a ustedes? bueno ellos penetraron a la casa de nosotros y lo atracaron ellos llevaron el dinero llevaron el celular y se llevaron el celular de la esposa misma se iban a llevar los motores pero no hablo del tiempo porque nosotros armamos un escándalo y se volaron por la pared porque la puerta de adelante estaba cerrada y pues donde nosotros estaba cerrada no se metieron ¿qué le decían ellos a ustedes? no, tiraron el suelo y busqué dinero y estaban caivando pero alguno de ellos fue de los que mi papá yo sí el hijo mío también ok, ¿estaban todas las familias en la casa? todos estaban allá ok cuando yo penetrado ok ¿el nombre suyo señor? mi nombre es Antonio Abreu muchísimas gracias el primer teniente Juan Gabriel Bonifacio recibió un tiro en las piernas él en ese intercambio hirió de bala a Alexander Ortiz que falleció un hombre que tenía aproximadamente un año que se había escapado de la cárcel imputado precisamente de asalto el periodista Máximo Peralta Máximo Peralta habló con la esposa del fallecido recordemos que en el medio también está un muchacho de 16 años que recibe un tiro en la pierna pero vamos a ver lo que dice la esposa del fallecido que eso fue lo que me animo a compartir esta información en el día de hoy en relación a este hecho tú fuimos familia del joven que falleció en esta situación ¿qué tienen que decir? que eso es mucha mentira esto que están diciendo él iba para el formado y de ahí iba para su casa que eso es mucha mentira que está diciendo que le van a atracar y todo eso eso es lo que yo tengo que decir que eso no es así que quiero que se aclare eso y también que se haga justicia porque no fue un animal que el mato pero dicen dicen personas que fue entrevistada por nosotros que ellos ciertamente penetraron la casa fueron a asaltarlo dicen ellos no, eso es mucha mentira ahora están diciendo todo eso pero eso es mucha mentira eso es lo que yo tengo que decir ¿cuál es el nombre de tu pariente? Rudy Ortiz ¿qué edad tenía él? 24 años ¿a qué se dedicaba? él trabajaba como del libro ok me dice ¿estabas detenido anteriormente? sí ¿por qué? por asalto ¿por asalto? ok ¿cómo se enteraron ustedes de esta situación? por la noticia me da noticia y me llamaron familias de él me llamaron ¿de qué padre son ustedes aquí de San Francisco? yo de los primeros ¿qué nombre tuye es? Esmeralde ¿esmeralde qué? Esmeralde de los ¿qué tuve a ver? de Posa hay muchos casos así que vienen de comunidades y de varios nuestros como la de esa señora yo recuerdo una muchacha jovencita sentada en una acera que la policía había también en un intercambio con el marido hay intercambios que son falsos pero en ese caso todo el mundo aseguraba que fue que recibieron a la policía tiros y entonces ella decía eso es una injusticia y todo eso y le preguntaron ¿y su marido? y dice mi marido era un hombre trabajador mi marido trabajaba todo el tiempo ¿y en qué trabajaba su marido? él vendía droga y ella entendía que eso era un oficio que de hecho mucha gente lo entiende así el otro día la policía decía que había arrestado a una gente que atracaron un punto o sea como el que atraca un negocio pero ya lo saben compartimos esto porque vieron estuvo su marido que estuvo preso sí porque por asalto entonces decirle a la gente joven a las familias también que así no se llega a ningún lado cuando usted se dedica a asaltar a robar a atracar usted no puede esperar que eso le va a dar felicidad que es lo que la gente busca yo recuerdo en el sector de aquí de Capotillo que un señor mayor me dijo un día aquí hay familias que cenan en la noche en el día que comen en el día lo que los hijos roban en la noche y lo sabe entonces buena parte de la delincuencia se sustenta en familias que apoyan y le dicen no le parece que eso está bien lo que usted no quiera para usted no lo quiera para los demás así que nada con esa historia increíble de Máximo Peralta me voy a la pausa cuando regresemos vamos a hablar con dos médicos que ya están en nuestros estudios importante atención a las familias y atención al tema del cáncer regresamos de una vez Máximo Peralta Máximo Peralta Máximo Peralta Máximo Peralta